Mi nombre es Aaron Cairo, soy un skater profesional de la zona de la bahía de San Francisco y he dedicado la mayor parte de mi vida a enseñar a gente a patinar. Uno de los trucos que mejor se siente en un skateboard es el 360 kickflip, también conocido como tradeflip. Este truco es muy divertido, se siente muy bien y es increíble una vez lo aprendes. Hay unas cuantas cosas muy muy importantes para aprender este truco. La primera y más importante de todas es el empuje de tu pie trasero. Para conseguir un buen empuje tienes que tener una buena posición de pies. Tus dedos tienen que estar colgando por fuera del borde de la tabla. Esto es muy 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 importante. Si tus dedos no se asoman por el borde de la tabla así, te resultará muy difícil conseguir un buen empuje y la tabla no hará un 360 completo. El pie delantero tienes que tenerlo así, muy parecido a como lo tendrías en un kickflip normal. De hecho, antes de practicar este truco deberías controlar el kickflip y la mayor parte de los trucos básicos. Este truco se divide en un empujón muy fuerte con tu pie trasero, un pequeño toque con tu pie delantero, la tabla hace un 360, la agarras con el pie delantero, apoyas tu pie trasero y aterrizas. Sé que son muchos pasos y cuando empiezas a aprenderlo es muy difícil pensar en todo y hacerlo todo junto, pero vamos a dividirlo tan fácil como podamos. Genial, un empujón fuerte. La tabla hace un 360, das un pequeño toque con tu pie delantero, pones el pie delantero para agarrarla y después aterrizas y ruedas. Genial. Es muy importante tener el peso en el pie trasero. Si tienes el peso en el pie trasero, podrás darle potencia al empujón y la mayor parte de tu fuerza va a ir a ese pie, que es exactamente lo que necesitas para que la tabla haga una rotación 360. Practica así. Tan solo mantente al lado de tu tabla, usa el pie trasero y empieza a hacer el pop con la tabla en un movimiento de 360. No importa si hace un flip o no, solo estás trabajando en el movimiento de tu pie trasero. Mira esto de aquí. Fíjate en la punta de mi pie. Mis dedos se agarran a la tabla y después empujan directamente hacia atrás, muy fuerte y hacia atrás. Después la tabla empieza la rotación de 360 flip. Como ves, el pie delantero casi no ha hecho nada. Simplemente se queda ahí para agarrar la tabla y después aterrizo el truco. Es muy importante que estés inclinado hacia atrás, porque si te inclinas así, la tabla girará delante de ti. Si no te inclinas hacia atrás, tu cuerpo se irá por delante de la tabla. Mucha gente cuando está aprendiendo este truco no entiende que tiene que inclinarse hacia atrás, así que se inclinan hacia delante y muchas veces no lo aterrizan porque están demasiado cerca de la nariz o incluso aterrizan en la nariz y eso puede hacer que se resbalen y se caigan. Este truco requiere trabajo, requiere práctica y potencia en la pierna trasera. Así que practica mucho para darle potencia a tu pierna trasera para que haga la rotación de 360 y controlarás el truco. Skate Simplificado Vol. 5 es el que explica los 360 flips. Es muy bueno, es muy detallado, te explica todos los pasos de práctica, así que échale un ojo. Está disponible en iTunes, Brailskateboarding.com y Google Play. Los vídeos son muy detallados. Hay 6 volúmenes y hay un precio especial si compras todos juntos por si quieres echarle un ojo a la oferta. Muchas gracias por vuestra ayuda y vuestro apoyo. Suscribíos, por favor. ¡Sois lo mejor!